Brindarle la información correcta a la comunidad y es la siguiente, nosotros esperamos después de que se acabó el cabildo, se esperan ocho días pues hábiles de terminado el cabildo para que cada uno de los secretarios con sus respectivas preguntas pues así mismo respondan. Entonces esas preguntas fueron llegadas a la corporación el día viernes a temprano horas de la mañana ya que el tiempo estipulado era hasta el jueves, pero pues llegaron con destiempo, entonces de igual manera decirle a la comunidad que la invitación es que para mañana a las nueve de la mañana se hará la audiencia del cabildo abierto con respuestas a los voceros de cada uno de los representantes de la comunidad que participaron de este cabildo. ¿Esto va a ser abierto? Claro, sí, sí Juan Esteban, como siempre lo hemos dicho el consejo es un consejo de puertas abiertas donde cualquier ciudadano puede ir y pedir la palabra, anotarse unos tiempos antes de sesiones y mañana pues ya es prácticamente al público dar respuesta a cada una de las preguntas donde le quedará claro a la comunidad cuáles fueron las respuestas que dio cada uno de los secretarios en cuanto a educación, salud y servicios públicos. Bueno, tendremos la presencia de los secretarios de cada despacho y tendremos la presencia del señor alcalde frente a esas respuestas. Juan Esteban, la respuesta es como ya lo dijimos en el artículo 81 de la ley 134 donde claramente se dice que la convocatoria o la asistencia de estas audiencias prácticamente de los voceros y en representación de la corporación como presidenta somos los que realmente pues se le da aquí que las respuestas obviamente las tengo que dar pues yo a cada uno de los voceros en cabeza de la mesa directiva me tocará, pues me toca comunicarle a cada uno de los voceros cuáles fueron las respuestas que dio cada secretario no es de obligatoriedad pues que esté el alcalde ni que esté cada uno de los secretarios pero sí hicimos la invitación al señor procurador provincial para que nos acompañe mañana para que él también vaya llevando como una trayectoria de lo que ha venido siendo el cabildo desde que iniciamos entonces ya mañana se tendrán respectivamente cada una de esas preguntas para la comunidad claramente.